Los nuevos rumores sobre Tamara Falcó hacen saltar las alarmas e Íñigo Onieva sale perjudicado. Tal y como hemos contado en Cotilleo.es, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva todavía sigue dando de qué hablar. Desde que se dieron el ESI, Quiero la pareja ha compartido numerosos momentos de su vida de casados en las redes sociales, mostrando al mundo su felicidad y complicidad. Sin embargo, recientemente, la hija de Isabel Preissler sorprendió al hacer públicos algunos desacuerdos con su marido en el programa El Hormiguero. Ahora, se revela una presunta disputa que tuvo lugar en un conocido restaurante de Madrid, donde llamaron la atención por sus visibles aspavientos. Las parejas atraviesan diversas etapas, y parece que Tamara e Íñigo no son la excepción. Aunque nos tienen acostumbrados a compartir momentos entrañables y adorables en sus redes sociales, donde dejan claro lo enamorados que están en estos primeros meses de matrimonio, también han experimentado momentos más difíciles, como cualquier pareja. La reciente disputa en un conocido restaurante de Madrid ha dejado entrever que, como todos, Tamara e Íñigo tienen sus desacuerdos, aunque este tipo de detalles rara vez ve la luz de manera pública. La sorpresa y curiosidad han crecido en torno a los aspavientos que la pareja protagonizó en ese establecimiento, generando especulaciones sobre las posibles razones detrás de la discusión. Este episodio revela que, a pesar de la imagen idílica que suelen proyectar, Tamara Falcó e Íñigo o Nieva también experimentan los altibajos típicos de cualquier relación. La atención ahora se centra en cómo manejarán públicamente estos momentos más difíciles y en qué impacto tendrán en su vida matrimonial. La pareja, que ha sido un referente de amor y felicidad, enfrenta ahora el desafío de gestionar la intimidad de su relación en medio del escrutinio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!